Más información www.mesmerism.com No tenemos ninguna información de eso, y las imágenes que tenemos son Sintech Entonces, bueno, vamos a comprar un notario exacto ¿Sabes que yo no me imaginaba cómo era el tipo? ¡No tenemos ninguna información de los tres metros, y tiene un 50% de los tres metros ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Pensamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.